El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que los órganos de espionaje político que había en México. Hace años como la Dirección Federal de Seguridad, DFS cometieron grandes injusticias y reprimieron a luchadores sociales, a campesinos que ni siquiera sabían que era el comunismo, no fui militante del Partido Comunista PSUM-PCM, Partido Socialista Unificado de México, Partido Comunista de México, pero sí apoyaba a luchadores sociales, aseguró Ejecutivo Federal sobre su expediente de investigación que fue elaborado por las áreas de inteligencia del gobierno federal en las décadas de los 70 y 80, hay otras falsedades en otros expedientes, se cometieron grandes injusticias por etiquetar a luchadores sociales, se les reprimió a mucha gente, a muchos campesinos que ni sabían qué era el comunismo y fueron acusados, fueron reprimidos durante esos años, aseguró que nunca más habrá un régimen autoritario que persiga a las personas por sus ideales, por su militancia y por sus convicciones. Aquí los temas más importantes de la conferencia matutina de AMLO en su exposición subrayó que por eso se decidió la desaparición del Estado Mayor Presidencial, EMP, del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, y el cierre de las Islas Marías como cárcel por eso ya. No se espía a nadie, no se escuchan llamadas telefónicas de opositores, porque ya estamos viviendo una etapa nueva y se abren los archivos secretos del gobierno. El mandatario detalló que incluso hubo quienes le hicieron un planteamiento para que se quedara en reservar el expediente sobre su person, por ser jefe de Estado, ya que abrirlo iba a causar esándalo, polémica que dijera que era dirigente del Partido Comunista hace años. No tengo nada que ocultar, siempre he luchado por mis ideales, por mis principios. Sobre el apoyo gubernamental para los medios de comunicación, el presidente precisó que el gobierno federal tiene que colaborar, tiene que ayudar a que existan, apoyar para que no fracasen, ya que cumplen con una importante labor social y al mismo tiempo generan fuentes de trabajo para los periodistas. Sin embargo, explicó que los recursos ya no se utilizarán para comprar conciencias, se les ayudará para que salgan adelante, y aclaró que dentro del plan de austeridad del gobierno, este 2019 se ejercerá un presupuesto para los medios de 50% de lo que se destinó en 2018. ¡Suscríbete al canal!